Buenos días a todos y bienvenidos y bienvenidas a esta agenda floral ya tradicional en Abuelo, el día 8 de septiembre, fiesta de nuestra patrona, la patrona vieja y niña de Abuelo. Como otras veces, el acto... ¿Va a consistir? ¿Va a consistir? ¿Va a consistir? Sí. Bueno, va a consistir en primer lugar, vamos a crear la ofrenda floral, pasamos todos por los arcos y por el centro del pasillo, a lo cual la banda de gaitas nos acompañará, depositaremos aquí las flores, posteriormente realizaré la plegaria a la Virgen y a continuación se bailará en la danza de los arcos y a continuación o posteriormente continuaremos con... Hoy, este año, tenemos como novedad la presentación de una nueva canción dirigida o dedicada a las fiestas de Abuelo, pero justamente lo que va a ocurrir a continuación, es decir, relata el encierro de Abuelo. Lo va a cantar el duro recreativo y al final será el himno de Abuelo quien realizará la banda de la Peñamón. Bueno, comenzamos entonces y a disfrutar todo el mundo y a rezar por nuestra Virgen Niña. Muchas gracias.